Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hoy como ya vieron en el título del video saben de qué se trata este video Y es que si ustedes me siguen por Instagram Muchos de ustedes vieron que me estuvo llegando esta nueva colección de Wet n Wild Que estoy muy emocionada de probar con ustedes Porque sé que a muchos de ustedes les gusta que pruebe productos de Wet n Wild Porque son productos que son buenos, bonitos y baratos Así que hoy estoy aquí para probar esta nueva colección que estuvieron sacando Así que antes de comenzar déjenme recordarles que se suscriben al canal un botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno chicas, antes de comenzar les recuerdo que tengo un canal de vlog Se los voy a dejar en cualquier parte de la pantalla para que vayan y se suscriban por allá Y también les recuerdo que tengo una tienda en línea en donde pueden encontrar accesorios como estos que cargo puestos Así que también se los dejo en cualquier parte de la pantalla por si están interesados Pero ahora sí, déjenme mostrarles cómo se ve esta colección Esta colección se ve algo así Y como pueden ver dice Wet n Wild Crystal Craven Lemon Edition Collection Esta es una colección ilimitada Y algo que me he dado cuenta es que Wet n Wild por lo general saca productos que son edición limitada Entonces en el momento que vean este y si les gusta algún producto vayan y cómprenlo Porque la verdad lo más probable es que no se vayan a arrepentir Y como son productos ilimitados quiere decir que va a estar hasta cierto tiempo Y aquí vino este folletito que vino con esta cajita Al abrirlo, esto se ve algo así, está espectacular Me encanta cómo es la caja que es como holográfica Vamos a ver qué es lo que dice esto Dice por acá que descubras lo hermoso de los cristales Y dice por acá que disfrutes de lo nuevo de Wet n Wild Que es esta edición ilimitada El Cavern Collection, creo que se pronuncia así Y vamos a ver qué viene por acá Por lo que estoy viendo vienen por acá paletas de sombras Tenemos lo que son cuatro diferentes tipos de paletas de sombras Por cierto, esta verdecita vino como partida Tengo la mano ya toda manchada Tenemos por acá lo que es un iluminador Me encantó cómo viene el empaque, está espectacular Tenemos por acá lo que son lip glosses Tenemos por acá otro iluminador Pero estos vienen como en pelotitas Aquí dice, viene como en rocas, dice por acá Y por último tenemos lo que son fragancias perfumes Esto está increíble, oh my god Así que eso es lo que nos vino aquí en esta cajita Así que vamos a pasar a hacernos los ojos Con estas paletas que nos estuvo llegando Como les dije, nos estuvo llegando cuatro diferentes paletas Tríos Y vamos a ver qué nos podemos hacer Cada una de estas paletas tiene el nombre de las piedras No sé si les mencioné Pero esta colección es basada en piedras Así que todo esto tiene nombre de piedra Por lo menos este rosadito se llama rose quartz Que lo que quiere decir es como cuarzo rosado Tenemos por acá este que se llama amatiz Que es amatiz Tenemos por acá este que es jade Que es lo que quiere decir que es un jade Y por acá por último tenemos este clear quartz Que es lo que quiere decir cuarzo de cristal Entonces vamos a ver qué nos hacemos por acá La verdad estas paletas están muy 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 lindas Pero me acabo de dar cuenta de que estas paletas Son paletas que solamente tienen brillitos Entonces para utilizar estas paletas Tenemos que pasar a utilizar otra Y luego utilizar estos como en la almendra de los ojos Entonces para el look de ojos vamos a empezar con esta paleta Que es el The Dream Palette de Beauty Birth con Sigma Y como siempre vamos a empezar con una tonalidad de transición Y para eso voy a estar utilizando esta tonalidad que se llama Boo Boo Ahora voy a estar utilizando esta tonalidad que se llama Ambestious Y esta la voy a enfocar en la V externa del ojo Creando como ustedes siempre saben Una pequeña V Y llevándolo hacia adentro del ojo Para darle un poquito más de profundidad a esta cosa Vamos a utilizar esta tonalidad que se llama Puerta del Sol Y con la misma brochita voy a enfocarlo en la V externa del ojo Y esta es como para darle un poquito más de profundidad Con la primera brochita difuminamos un poquito los bordes Y ahora sí ya con los ojos hechos con esta paleta Vamos a pasar a la paleta de Wet n Wild Y quiero utilizar esta tonalidad moradita Esto está espectacular Y antes de colocar esa tonalidad Vamos a pasar a limpiarnos la almendra de los ojos Voy a estar utilizando el corrector de Jeffree Star Ya les tengo el videito en el canal Así que si están interesados se los dejo en cualquier parte de la pantalla Para que vayan y lo vean Y lo que nos sobra en la brochita Vamos a difuminar un poquito los bordes Entre el corrector y esa sombra Sin agarrar nada de producto Y ahora sí vamos a pasar a lo que más me emociona Que es a las paletitas tríos de Wet n Wild Que por cierto este tiene un costo de $4.99 Los productos de Wet n Wild por lo general Los precios siempre son entre $4.99 a $7.99 Entonces son súper económicos Miren esas tonalidades Oh my God Estoy muriendo por ellas Voy a utilizar esta tonalidad Y la voy a estar colocando con una brochita plana Voy a enfocarla solamente en la mitad Para ver si podemos utilizar otra sombra Oh my God Miren Ahí esa sombra por Dios Ustedes pueden ver el pigmento que tiene Y eso que yo no estoy mojando las brochas para nada Para nada las estoy mojando Vamos ahora a utilizar esta paleta de sombras Y esta es la Rose Quartz Que es el cuarzo rosado Y voy a estar utilizando esta tonalidad rosadita La voy a colocar con la misma brochita Pero por supuesto ya limpia Y esa la vamos a colocar por el lagrimal Oh my God Esto está bellísimo I love it Chicos esto se ve espectacular Oh my God Y como quiero utilizar todas las paletitas Vamos a pasar ahora con esta Que es Jade Que por cierto esta me vino partida Quiero utilizar esta tonalidad que ven aquí Y voy a estar utilizando la misma brochita Por supuesto limpia Vamos a agarrar esa tonalidad Oh my God Esta tonalidad está espectacular Es como una tonalidad tornasol Y se lo voy a colocar en el medio De estas dos OMG Miren eso chicos Por Dios Y ya para terminar con las paletas de sombras Vamos a utilizar la última paleta Que este es Clear Quartz Y vamos a estar utilizando esta tonalidad Vamos a iluminar el arco de la ceja Y el lagrimal Y lo voy a estar colocando con una brochita plana Agarrar esta tonalidad Vamos a iluminar el arco de la ceja Oh my God Estoy enloquecida Pero Oh my God Enloquecida con Estos productos Y vamos a colocarlo sobre el lagrimal Esta sombra así no la siento tan potente Como las otras Pero también se ve bonita Chicos así se ven los ojos Y la verdad me encantó este look Pero voy a pasar a colocarme pestañas postizas Para que sigamos probando el resto de los productos Y ahorita regreso con ustedes Ya que regreso con ustedes Y con las pestañas puestas Vamos a pasar ahorita a probar Lo que más me gusta a mí Que son los iluminadores Y para eso tenemos aquí dos iluminadores Viene este que es prensado Y viene este como en tipo roca Dicen ellos Entonces de un lado vamos a probar uno Y del otro lado vamos a estar probando el otro Vamos a empezar con este de roca Porque la verdad me intriga muchísimo Dice por acá que es el Wet n Wild Mega Glow Brightening Rocks Y este tiene un costo de $6.99 Vamos a abrirlo Por cierto Si están interesados en estas pestañas Abajito está el link El cupón y todo eso Para que vayan y lo compren La verdad estoy encantada con estas pestañas Pero vamos a ver cómo se ve esto Y esto se ve algo así Como pueden ver Si son como piedritas cuadradas Y vienen las tonalidades de las piedras Están muy lindas la verdad Vamos a ver cómo sería este En el momento de colocárnoslos en el rostro Voy a estar colocando de este lado Wow ahí está Está espectacular Esto así son esos tipos de iluminadores Que la verdad yo disfruto Pueden ver que se ve súper bonito Y no se ve como si fueran puros destellos O pura purpurina O pura escarcha Como ustedes lo quieran llamar Ahí lo pueden ver Que este es un glow Y la tonalidad está espectacular Vamos ahora de este lado Y vamos a estar utilizando el iluminador Este es el Crystal High Y este iluminador tiene un precio de $4.99 Lo que me estoy dando cuenta de este iluminador Es que este iluminador es como mojado No es seco como otros Este iluminador se me figura muchísimo A los iluminadores de Colourpop Porque son así como más mojaditos No tan secos Entonces este es así Vamos a ver cómo se ve Oh my god Oh my god Esto está súper intenso Oh por Dios Oh my god Este está espectacular chicos Ustedes lo pueden notar ahí Este iluminador y este Tienen como la misma tonalidad perlada Y eso es precisamente lo que dice ahí Pero el de las rocas es como un poquito más sutil Y este sí es como más dramático Y si me preguntan cuál de los dos me gusta La verdad los dos están muy lindos Entonces voy a terminarme de colocar iluminador Por esta zona Un poquito por el arco de cupido La puntita de la nariz Un poquito en el tabique De la nariz Y ya un poquito por la frente Lo que nos sobre Oh my god Está espectacular Vamos ahora a pasar a los glosses Y para los glosses Tenemos cuatro diferentes glosses Ustedes saben que yo no soy muy amante de glosses Y más estos glosses Que son como glosses transparentes Me gustan los glosses de Wet n' Wild Los que tienen color Pero tendría que ver cómo funcionan estos Y estos glosses tienen un costo de $3.99 Vamos a pasar a colocárnoslos Vamos a empezar con la tonalidad Amatiz Qué color tan hermoso es esta tonalidad Amatiz Estos glosses para nada tienen olor Oh my god La tonalidad Amatiz está espectacular Como pueden ver Tiene como un poquito de color No mucho Y algo que me agradó de estos glosses Es que no son de esos glosses pegajosos Porque ustedes pueden ver que mi labio No se queda pegado por mucho tiempo Entonces me gustó La verdad No me esperaba que me fuese a gustar estos glosses Por como se veían Pero empezando con este de Amatiz Está muy lindo La siguiente tonalidad que vamos a probar Es este Y este es Rose Quartz Esta tonalidad también está muy linda Como pueden ver Da como un poquito de color Un poquito de brillo Y nuevamente igual La contextura de este gloss Son de esos que yo a lo personal disfruto muchísimo También esta tonalidad me gustó La siguiente tonalidad que vamos a estar probando Es Jade Y así se ve esta tonalidad Como precisamente me lo imaginaba Como transparente Con brillitos verdes Porque así es como se ve en el empaque Y este está perfecto Para esas personas Que les gusta colocarse brillitos Yo tengo muchas amigas Que ellas se colocan solamente brillitos Porque te deja Esas escarchas espectaculares En los labios Creo que ustedes lo pueden notar ahí También está muy linda Y ya por último Vamos a probar esta tonalidad Que es Crystal Quartz Este me imagino Que también es una tonalidad Como la tonalidad Jade Y sí Esta tonalidad Es exactamente igual Que la tonalidad Jade Solamente que este Tiene como un poquito Más de brillo Y los brillos Tiran a tonalidades Como azuladas Cuando el otro Tira más a tonalidades Como verdosas Vamos ahora a pasar A sellarnos el rostro Y para eso voy a estar utilizando El mist Que viene con esta colección Y este es el Mega Glow Face Mist Y este tiene un costo De $4.99 Quiero aclararles Que todos los productos De Wet n Wild Son productos que son Clarity Free Que lo que quiere decir Que ellos no desean Sobre animales Y eso la verdad Me agrada muchísimo Vamos ahora sí A colocarnos el mist Este mist Está hecho de lavanda Con aceites esenciales Que calma el rostro Que le da brillos Al rostro Y que te lo va a refrescar Huele divino Este producto Oh my god Y ya para terminar Tenemos lo que son Las fragancias Algo que les quería decir Chicos Estos putecitos Tienen cada piedrita Que dice ahí Que son Y eso la verdad Me encantó Está bellísimo Está muy original No sé si lo puedan Notar muy bien Oh my god Está buenísimo Y cada una De estas fragancias Tienen un costo De $5.99 Voy a olerlos A ver qué tal No puedo colocarme Mucho por lo que Peter es alérgico A lo que son olores Y todas esas cosas Yo antes solía utilizar Tanto perfume Que ahora ya Ni siquiera utilizo Y me siento Como si yo Tuviese alergia Ahora a los olores Este es el Amatiz Oh my god Huele divino Este huele precisamente A esos tipos De perfumes Que yo disfruto Que no son Muy dulces Porque yo no soy Tan amante De los perfumes Que son extremadamente Dulces El siguiente Que tenemos aquí Es Crystal Coars Este sí La verdad No me gusta Como huele Me huele a algo Que yo He utilizado No perfumes Como tal Sino que Me huele Como a un producto Que yo he utilizado Anteriormente No Este Este la verdad No me gustó Vamos a pasar ahorita A oler este Que es Jade Tengo como La nariz tapada Y no puedo oler bien Creo que tampoco Es mucho De mi agrado Que digamos No me parece Tampoco que huele Tan rico Como es el de Amatiz Pero sí siente Que huele Un poquito mejor Que el de Crystal Coars Pero tampoco Es mucho De mi agrado Siento que huele Como mucho A desodorante Y ya por último Tenemos Rose Coars Siento que tengo La nariz tapada Que no puedo Percibir Los olores Muy bien Pero este De rosas Tampoco Me gustó Mucho No son olores Que son malos Porque no son Para nada malos Estos olores No son de esos Olores Que a mí me gustan Entonces Yo a lo personal Les diría Que el que más Me gustó Como huele Sería este Que es de Amatiz Y bueno chicos Esos fueron Los productos Que me estuve Llegando En esta colección De Crystal Cavern Creo que se pronuncia Así Este look La verdad Me encantó Como salió Las sombras Trabajaron Excelente No les puedo decir Nada malo Porque la verdad Wet n Wild Nunca Pero nunca chicos Me ha decepcionado Y esta No es la excepción Los brillos Pues la verdad Yo estaba como que Esto no es algo Que creo que me vaya a gustar Y al colocármelo Me cayó la boca De una vez Porque son de esos brillos Que no son pegajosos Y que yo disfruto Muchísimo Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videíto Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se olviden seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos hubiera estado viendo En el próximo video Chao